Buenas tardes, mi nombre es Jesús Salvador Montes Rodríguez, tengo 27 años, actualmente estoy trabajando en la área de Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad Interamericana del Norte. La experiencia que tengo laboralmente es desde el 2008, iniciando con Banorte en el área de servicio a clientes, después pasé por un área de cancelación de tarjeta de crédito y inicié en el área de ICSE, en el Banco ICSE, ya en el servicio de distributivo de ventas. Conozco servicios financieros, cuantos de cheques, ahorro, tarjetas de crédito, terminales de punto de venta en general, porque está manejando cualquier banco. Y después de Banorte pasé al área de American Express, que es igual el distributivo de ventas en el tema de tarjeta de crédito. Me gustaría mucho que me dieran la oportunidad de trabajar con ustedes, ya que ya me siento capaz y tengo la experiencia en los servicios financieros que ustedes actualmente están ofreciendo. Entonces, sí, sí, me gustaría que se me tomara en cuenta para cubrir esta vacante. Con tu mano, pues muchas gracias.